Papi, papi, papi chulo, papi, papi chulo, papi juro de botán, a través de la aplicación de har� Vamos al fin y te doy más mal Suavemente yo con el dembow Si tienes placer más slow Con el dembow, atonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así que nazca, siempre es slow Con el dembow, aponte el flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo ¡No vienes en el cielo! No vienes en el cielo, no vienes en el cielo Mujeres múgenes, que se quiten los dedos Con el mar, pero Vamos hacia arriba, de nuevo Me gusta el flow, traigo el flow I'm not a ti, te estoy enganchando Igual yo con el dembow Arriba, 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 arriba Si tienes placer más slow Arriba, 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 arriba Fue en el dembow Suavemente yo con el dembow ¡Ares, papi, por talidad! ¡Súper, talidad! ¡Ares, papi, por talidad! ¡Ares, papi, por talidad!